Y a votar por Cruz Pérez Cuellar este 6 de junio para Presidente Municipal. ¡Arriba Morena! Y arriba las banderas que se ve todo lo alto porque la cumbia continúa. El hombre que yo amo tiene algo de mí, la sombra y Sánchez tiene a la mirada. Tiene la palabra de mi nombre, son dos, es mi loco amante, sabe que es mi gente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Que el rey Dios sabe, busca mi adentro, que en el mano suerte sale y da segura. El hombre que yo amo sabe que lo amo, que durante el tren contigo invito todo. No eres mi un vivo, eres mi propio sol, que en el tren contigo invito todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo, que durante el tren contigo invito todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo, que durante el tren contigo invito todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo, que durante el tren contigo invito todo. Eso, 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 ah, 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 ah. Pero mira nada más todo lo que cargan a bárbaros y todo eso es de ustedes. El hombre que yo amo siempre sabe que lo amo, que no sabe de nombres, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría, con solo mirar a la vida. ¿Qué arregla la vida? El hombre que yo amo cambina en mi mente.